Muy buenas a todos chicos, un saludo de Friendly19 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Antes de empezar con lo que es el vídeo tengo que avisaros que muchos de vosotros ya lo sabréis Que Willyrex y Stax están haciendo todavía, bueno, no sé cuándo veréis este vídeo Pero han estado haciendo o están haciendo un directo en el que se van cambiando cada X horas Del canal de uno al canal de otro de Call of Duty 4 de Modern Warfare Remasterizado Hasta que llegaran al nivel 55 del primer prestigio Ahora mismo todavía siguen en directo y simplemente os quería decir que he estado jugando con ellos He tenido la suerte de, estaba yo jugando y he tenido la suerte de entrar en la misma partida que ellos He estado jugando 3 o 4 partidas porque he entrado en la misma lobby y como se han mantenido dentro pues genial He seguido estando con ellos, así que simplemente que sepáis que hay en unos vídeos que os lo dejaré en la descripción de este vídeo Salgo al final de uno de Stax y al principio del siguiente de Willy Os lo pondré ahí por si lo queréis ver En el de Stax salgo a partir de las 2 horas y 13 minutos Y en el de Willy justo el siguiente que ha subido Willy en su canal salgo al principio hasta que ya dejo de salir O sea que nada, simplemente os quería avisar de eso Lo he grabado y lo subiré en el canal, dejadme tiempo ¿vale? Pero lo subiré porque quiero coger su cámara y la mía y a veces irlas combinando Porque hay veces que me toca estar en su equipo contrario y les mato, no sé si les mato un par de veces Porque también matar a estos dos monstruos del Call of Duty es complicado Pero les mato un par de veces y luego también estoy en su equipo O sea que nada, simplemente quería deciroslo que vais a tener esto en el canal Es algo bastante especial Y bueno, mis partidas, ni que decirlo, son una auténtica basura Pero bueno, ahí está la cosa de jugar con ellos que es lo interesante Y ahora ya vamos con el vídeo de hoy Como visteis en el anterior vídeo Nos metimos aquí a Call of Duty Modern Warfare Mi primera vez que juego a este juego en la historia y la primera vez que entraba Y vamos a hacer lo mismo con Call of Duty Infinite Warfare Lo tengo aquí, vamos a entrar Os recuerdo que no tengo sonido del juego No puedo ponerlo ahora mismo según las cosas que tengo, la pantalla que tengo y esto No me puedo poner el sonido y a la vez que lo estéis oyendo vosotros O sea que prefiero que se grave en la captura y yo no oír nada Bueno, es un poco fastidio porque cuando estás jugando pues hombre el sonido hace bastante Pero nada, vamos a hacerlo así porque no hay otra manera Si es verdad que podría tenerlo ahora Bueno, da igual Porque ahora como te van contando cosas y tal No sé qué partes dejaré, qué partes cortaré Porque todo esto de ajustes pues oye Vale, ya acabo de hacer los ajustes de la pantalla Y estamos aquí en el menú Vamos a entrar al multijugador Por supuesto que jugaré campaña Jugaré zombies, no sé si lo grabaré Estas cosas Pero de momento multijugador Aquí lo tenemos Instalando Instalando, pero que me tienes que instalar macho Pues nada, cinco minutos después esto sigue instalando Yo no sé qué leches está instalando esto Pero vamos, impresionante No sé qué leches está instalando Si lo peor es que se me va a quedar la cámara sin batería Si me llegan a decir lo que tardaba esto Lo había dejado y me iba a plantar tomates al huerto mientras Crecían Sin polvo de hueso Y todavía estaba esto así Increíble La mejor instalación de la vida Lo mejor es que la barra Está casi terminada desde que ha empezado Pero no se ha movido de ahí O sea, no te da pistas De por dónde puede ir el tema Cuánto tardará Nadie lo sabe Impresionante Cámara, aguántame, eh Por favor, te lo pido Aguántame Nada, siete minutos más Y aquí sigo De momento, pues nada Estoy viendo el directo que os comentaba El de Willy y Stax Ahí están Están ahora mismo en el canal de Willy Van en duelo por... O sea, en dominio 192 a 192 Y tienen tomadas dos banderas Acaban de hacer la remontada Iban perdiendo Y ahora mismo acaban de remontar 196 a 195 Muy curioso, eh 198 a 195 Ahí los tenéis Acaban de ganar Con la remontada épica al final, eh 200 a 196 Y este instalando Tranquilamente, eh Si es que me dan ganas De cerrar la mierda esta Y irme al COD4 A ver si los encuentro Y jugar otra vez con ellos Anda Si ha avanzado la raya Madre mía Ya queda solo 20 minutos más Bueno, pues me comenten Que ya está Instalación completada Me ha mandado reiniciar Así que volvemos a entrar Volvemos a dar a multijugador Y por favor, ahora que esté Vale, bienvenido a Infinite Warfare Tatatatatatatatatatatatata Me da igual lo que me digas Lo demás juegas Les cuesta conectar contigo Por lo que es posible Que no puedan acelerar tu grupo Vale No sé Eso se cambiará por ahí Aquí, ¿no? En... Bueno, me da un poco de igual Será por aquí me imagino Pero bueno, voy a dejar todo tal cual está Vamos a entrar en una partida pública Creo que me va a salir, vale, me sale la introducción Esto lo tendréis más que visto De todas formas lo voy a dejar por si lo queréis Otras unidades especializan en estrategias como tecnología, ataques fantasma, nosotros al grano Matar o morir Sargento, quiero al equipo en 5 minutos Te asignaré misiones cuando llegue Cumple los objetivos, te ascenderé y así recibirás el mejor equipo Necesitarás un módulo de combate Los módulos son sistemas de armamento portátiles y personalizables de vanguardia Creados para aplicaciones militares extremas Son muy potentes Te salvarán el culo en casi cualquier entorno Esto es un módulo de guerrero modificado para la unidad Muestra tu valor Y te daré acceso a más módulos que tengan más armamento Bienvenido a los Wolverines Los primeros en luchar Duro con ellos, soldado Tu módulo Escoge tu módulo Vale, menos mal Menos mal que estaban los subtítulos Porque si no, no me habría enterado de absolutamente nada Crear una clase Tengo que escoger módulo Vale, seleccionar un módulo Todo esto ya digo Sé un poquitín como es Por los vídeos que he visto Pero no he jugado absolutamente nada Sé que este robot tiene El arma especial de De las Las dos pistolas que disparan Que revientan Que flipas Así que me voy a pillar a este De momento Tenemos esta intro todo guapa Vale Sináptico Ok, perfecto Vale, sináptico Ya digo No sé qué cosas se pueden Modificar Este tío me está hablando Pero como no oigo Yo sigo hablando por encima de él Ya lo Aquí reformé un poquito Y Yo creo No sé si me deja cambiar cosas Vale Lo demás está todo bloqueado Tengo esto de secundaria Tengo de letal Una granada Normal Y de táctica Radar personal Y esto que es Mina criogénica Como no sé No tengo ni idea De cómo va Ojo ciego Tal Reconocimiento El minimapa muestra un área mayor Ojo ciego Indestestable Tal Aumentar resistencia al daño Por explosión Voy a ponerme esto Voy a jugar con esta NU4 Que es como la La básica ¿No? Y luego pues Simplemente Expletar Arriba con el tiempo Mano puntos de señal Porque baja Hasta la baja Con dos resistencias Al final La misma bonificación Aumentar resistencia a la ceguera Y el aturdimiento Esprinta más rápido Con el tiempo Al saltar De izarse de correr Por la pared Se restablece El impulso Pues que quieres que te diga Voy a ponerme esta Resistencia Para que me deje jugar Un poco mejor Y resaltar Con armas Esa me gusta Disparar Puntos Al esprintar Y inmune a los efectos De pena Voy a dejar Marcar Como está aquí Y vamos a iniciar Creo que pistola Tampoco Lanzacohetes Nada Pistola Perfectamente Y Personalizar Camuflajes Todavía están bloqueados Está bloqueado todo Oh Ostras Que guapo Este camuflaje Y esto No sé si será Por la reserva Del juego O por qué leche será Pero oye Guapísimo Y esto de las chapas Todo esto No sé cómo va Increíble O sea que esta También lo tengo ¿No? Ahí está Madre mía Qué chulas Vale Vamos a la partida Buscar partida Duero por equipos Sí que sí Sí que sí Espero que salga bien Y no salga como la de La de COD4 El anterior vídeo Porque si no Madre mía Esto está ¿No? Vale Entramos Vale Está guay Vamos a empezar partida A ver qué tal Se me da Mi primera partida De Infinite Warfare Ostras Chaval Va a ser Espérate Que no tengo Ni cambiado Esto Configuración de botones Yo uso Saltimbanqui táctico ¿Verdad? Saltar aquí Agacharse Vale sí Yo uso este Y la sensibilidad La voy a dejar como está Está sonando El El mando Espero que no se oiga mucho En el sonido de la cámara Que es con lo que estoy capturando Mi voz Y nada Allá vamos Somos Del equipo Este De la De UNSA De la UNSA Vale 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 Me la pillo Ostras que guapo Vamos No sé cómo se hacían los gestos Ahí está Ahí está Vamos Oh espérate Que tengo invertido Un momento Un momento Opciones Invertir vista Activado Sí Que yo necesito la vista invertida Ok Vale vale Ahora Vengo de jugar O sea Me he puesto los mismos controles Que en el Black Ops 3 Pero claro Vengo de jugar el COD 4 Que tengo los controles clásicos Y Y se me va la olla ¿Sabes? Y Se me olvida que me puedo deslizar Y toda la pesca Ojo aquí Este viene Ostras Que lleva Increíble O sea Tanto que estaba En serio Vale que me ha visto Pero no sé Ha sido muy increíble Pero bueno Aquí la gente como te revienta Dios mío Si es verdad que Él iba con corta Y yo con larga Pero bueno oye Ahí está Matamos al primero Pero donde está la gente Increíble eh No veo No veo nada Vale hay que mirar más al minimapa Ok Me Me está gustando Como se mueve el personaje Me está gustando bastante De hecho Me gusta Me gusta Me está gustando Guay Bueno esto Está siendo La paliza impresionante Y eso que Debería Dárseme mejor Que el COD 4 Básicamente porque Vengo de Black Ops 3 Y esto se parece Más La verdad Aquí a la derecha No sé si había alguien Ojo esa granada Aquí viene otro Asistencia Aquí había un tío Oh Había dos Uno se queda ahí Escondido Me cago en Y segundo Vale Dos cinco Y segundo De partida Ok Vamos Este mapa Por cierto No lo he visto En ningún Vídeo Ni nada Porque si que he visto Vídeos de la beta Pero Aquí Este mapa No salía Y no he visto Ningún vídeo de este mapa Para que vamos aquí En plan A jugárnosla Totalmente Me gusta un montón Como se mueve el personaje En serio Me parece Muy increíble ¿Quién me ha matado? Me gustaría verlo Vale Que era una racha Ok Se han sacado La mierda esa Que revienta Vaya donde vayas A ese le he puesto Bastante rojo Hay que decirlo No sé que clase De armas llevan Llevarán Sus fusiles No lo sé Pero esta gente En serio Vale Y tengo que aprender Cómo tirar más cosas Aquí ¿Qué tiro? Ah vale Tiro lo del radar Vale Vale Ok 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 Voy este Vale Y esta La tiro por allí No va a hacer nada A nadie Porque no hay nadie Ok A no ser Que aquí Haya gente Madre mía Chaval Necesito sonido Necesito sonido Porque así no puedo jugar 2-8 Ya podemos mejorar Me encanta En serio Increíble Me encanta Me están reventando Pero me encanta Cómo se mueven Me encanta Cómo se mueve El El personaje En el juego Es genial Vale ¿Dónde está aquí la gente? Macho Por aquí ¿Por aquí va a salir ¿Por aquí va a salir Alguien En serio ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está ¡Oh! No puede ser Si le he hinchado A ver Cómo le he dejado Dejado tocado No me digas Madre mía De cadera Ahí Que no Que no Tiraba El tema Vale Están por aquí Voy a tirar esto del radar Ojo ese Tío No me camper De esa manera No me camper De esa manera Porque así no se puede Vale La tiro otra vez Están por aquí Indica esto Y por la espalda Este es amigo Cuidado que el radar Puede ser malicioso ¡Oh! 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 Ahí tenía que Dejar de apuntar antes Madre mía Está aquí la gente Con ciertos niveles Y yo que no tengo ni idea Nivel 1 Y la gente Nivel 21 Nivel 12 Esta gente ya ha jugado He matado a uno con la piña Por cierto Madre mía ¿Pero qué es eso? ¿El guarden o...? Madre mía Que se han sacado la racha Esta la más alta Del juego Flipante Menos mal que aquí Tenemos un poco para refugiarnos Porque si no Mal nos iría Mal nos iría Y mal nos va Mal nos está yendo 413 Desastre Impresionante ¿Sabes? Ojo que tengo las Madre mía Venga Que vengan por aquí Esto no sé Ni cómo va Pero No puede ser No le estaba dando Flipante Flipante Increíble, eh Partidaca que me estoy aquí sacando Sí, 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 sí La partida de la vida También es verdad Que la gente Puede haber jugado Tal a lo que viene siendo Madre mía Cómo le he puesto Al especialista La gente habrá jugado A... O no, ¿sabes? Pero puede que haya Bastante gente Que ha jugado a la beta Y tú estás aquí Super palurdo Tiro eso por ahí No se agacha No se me agacha el tío ¿Por qué no se me agacha? Ah, vale Que no era ahí Es que me estoy equivocando Con... Con COD4 Está siendo esto Curiosote Ojo esa por ahí Voy a morir con la piña Me dice que por aquí a la derecha Madre mía Ese del fondo Cómo me acaba de poner Hermano, hermano, hermano Por aquí se puede ir Se puede, se puede Y matar a ese También se puede Madre mía, niño Y tirar eso por allí No lo he tirado, no Vale Que me ha caído encima Me cago en todo Vamos 49-91 O sea, la pena La pena máxima Mira este Ahí pilla Ahí pilla Es compi Mira, mira, mira ¡Oh! Me lo hago, me lo hago Y ese que asoma No asoma a nadie Ojo Bueno, ¿dónde está la gente? Aquí Aquí hay uno Aquí hay uno que muere Ahí hay otro Que me sale uno por la espalda Y se acaba la partida Me dicen Pues prácticamente, ¿no? Esto lo puedo tirar por allá No sé para qué ¡Uf! Y me revienta Con las duales Oye 9 9-19 Madre mía ¿Casualidad? 9-19 No lo creo Pero bueno Me han reventado muchísimo Pero aún así Esta primera partida Sí que la voy a subir Pues porque Bueno 9-19 No es lo mismo que 2-17 Que quede en la otra Y bueno Me ha gustado un montón Cómo se mueve el personaje De verdad No me lo esperaba Con esa Es como fluidito No sé Muy increíble Este juego De verdad Me ha sorprendido más De lo que esperaba Muy guay Muy guay Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Un saludito Y nos vemos en el siguiente Pasad un muy buen día ¡Chao! Por cierto No olvidéis lo que os he dicho Dentro de poco Vídeo jugando con Willy y Stax De ahora cuando han estado Haciendo este directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!